Hola, soy la profesora de Oboe y os voy a enseñar el instrumento. Esto es el Oboe. El Oboe pertenece a la familia de Viento Madera y es el eterno desconocido de esta familia. Para hacerlo sonar se necesita esto que se llama caña y suena así, la cañita suena así. Esto se pone dentro del Oboe y es cuando el instrumento suena. Tiene un sonido muy dulce y los compositores lo utilizan mucho para ponerlo en fragmentos románticos, en fragmentos nostálgicos. Después también en la orquesta tiene un papel muy importante porque muchas veces tiene papel de solista. Bueno, suena así. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues así suena, Oboe. Os aconsejo que lo cojáis, os animo a que lo cojáis porque conforme lo vayáis conociendo cada vez os gusta la base.